Ritmo de bambuco para guitarra, entonces vamos a explicar los ritmos, uno que es haciendo acordes con estos tres dedos, iría en la tercera, segunda y primera, los dedos índice para la tercera, medio para la segunda y anular para la primera, vamos a hacerlo como está acá, señalado en la nota sol, el acorde de sol, este es sol mayor, quinta, sexta y primera a partir del segundo trance, listo, entonces en la nota sol hacemos esta, que estamos en seis octavos, que es tiempo de corchea, entonces tenemos primero un silencio de corchea, que es este, lo vamos a hacer así, silencio de corchea solo es poner los dedos, poner los dedos en la respectiva cuerda y tenerlos listos para empezar a tocar, después sigue sol, ya el acorde si, es este, o sea, la otra corchea, entonces ahí, que hacemos, jalamos, entonces quedaría un cha, un cha, después sigue un bajo, que es este, el bajo en sol, entonces ahí hacemos, tocamos la sexta cuerda, después sigue otra vez, cha, si, volvemos a jalar acá, después otra vez bajo, después otra vez bajo, la sexta, y después otra vez acorde, entonces quedaría, un cha, un cha, un cha, entonces sería esto, un cha, un cha, un cha, listos, después, después sigue re siete, si, acá, y el mismo ritmo, un cha, un cha, un cha, para empezar a aprender, podemos utilizar, utilizar este, utilizar el uno, entonces hacemos re siete, que queda aquí, segunda, tercera y primera, y hacemos un cha, y pero entonces para esta nota, tenemos es, la cuarta cuerda que es re, esta nota que es re, re, listo, entonces para empezar a aprender, utilizamos el uno, un cha, un cha, un cha, un cha, un cha, un cha, después pasamos un cha, un cha, un cha, listo, aquí este compás es pasar a sol, entonces cada, cada corchea de estas, y esta también es corchea, es un golpe aquí en la guitarra, pero este silencio pues es como el apagado, pues es como el apagado, que es, que es poner, poner apenas las, los dedos, listo, es hacer esto, entonces sería, un cha, un cha, un cha, después re siete, un cha, un cha, un cha, y después sol, un cha, un cha, un cha, hay otro ritmo de bambuco, que es rasgado, entonces que hacemos, sol mayor, hacemos lo siguiente, bajamos así, la mano así, apagado, subimos con el pulgar, así, y bajamos otra vez con el pulgar, después de eso hacemos, otra vez apagamos, pero esta vez subimos con el índice, y después con el pulgar, que es la primera parte sería, subimos, con el pulgar, bajamos con el pulgar, después otra vez apagamos así, con esta parte, si, pero la idea es bajar toda la mano, si, subimos con el índice, y bajamos con el pulgar, esa es la otra parte, entonces segunda parte, entonces segunda parte, vuelve y baja, apagando, subimos con el índice, y bajamos con el pulgar, nos quedaría, y baja, hasta la segunda parte, la segunda parte, y baja, y baja, y baja, y baja, y baja, Esta es la segunda parte, otro ritmo de bambuco. Este sirve mucho cuando hay dos guitarras, entonces una puede hacer el que es marcado, que es con los bajos, y el otro puede hacer este. Música 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 Música